Bienvenidos a la presentación de Identidad étnica y medios de comunicación Estudiantes indígenas ante la globalización Un libro coeditado por la Universidad Regiomontana y la editorial GEDISA Este libro es de Juan Antonio Doncel de la Colina y se puede encontrar en librerías en la tienda GEDISA y en algunos otros lugares por ejemplo las librerías en línea o las tiendas en línea con venta de libros Este libro forma parte de un proyecto mayor que probablemente ya nos lo platique el autor y bueno, creo que es un libro muy adecuado para esta feria la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que una vez más se hace en forma virtual y bueno, por eso es que contaremos con tiempo limitado Entonces, entremos directamente, Juan Antonio, a la primera pregunta La primera pregunta es ¿Cómo se inscribe este trabajo, este libro Identidad étnica y medios de comunicación en tu trabajo de investigación, en tu historia, en tu trayectoria de investigación hasta la fecha y un poco de qué va cuál es el contenido de este libro? Que por cierto, es un libro breve de 200 páginas más de biografía Entonces, por favor, Juan Antonio Sí, hola Luis, muchas gracias por la invitación Respecto a mi formación, me gustaría decir que sí soy antropólogo o sea, que sí encaja doblemente con la feria en la que estamos presentando el libro y uno pudiera pensar que es el trabajo de un comunicólogo es más bien un trabajo de un problema de comunicación visto desde las herramientas de la antropología tanto metodológicas como epistemológicas también algo de la psicología social pero el interaccionismo simbólico, la antropología simbólica, etc. Este trabajo, digamos que tiene un origen que se remonta al año 2010 Yo trabajo en el Dirijo el Centro de Estudios Interculturales del Noreste en la Universidad Reggio Montana, aquí en Monterrey y en ese año 2010 la que antes se llamaba CDI ahora es INPI nos financió un trabajo de investigación para ver cómo se insertaba la inserción socioeducativa de la migración indígena aquí en Nuevo León que es muy elevada y creciente digamos que es uno de los estados de la República que más inmigración indígena recibe y nos financiaron un proyecto como digo para ver la problemática de la inserción socioeducativa de estos inmigrantes indígenas en el nivel medio superior que es un nivel muy desatendido nos llamó la atención propusimos este proyecto porque era un nivel en el que no se fijaba mucho casi nadie ni académicamente ni políticamente hicimos este trabajo en poco tiempo salió un libro que se publicó en 2014 y lo interesante que salió era en cuantitativo y cualitativo pero la parte cualitativa no la hicimos con estudiantes indígenas entrevistamos cualitativamente a personal de los centros educativos donde había estudiantado indígena y de la parte cuantitativa salió la cuestión de la identidad étnica como esencial como clave entonces por ese motivo decidimos proponer al CONACYT un proyecto centrado exclusivamente en el problema de la identidad étnica pero solo atendiendo a los estudiantes indígenas de educación media superior y le añadimos la educación superior es decir esos poquitos estudiantes indígenas o inmigrantes indígenas que rompen el techo que rompen la barrera y penetran en mundos imposibles para la mayoría de sus de sus pares digamos o de sus y nada a partir de ahí planteamos el problema de la identidad partimos del supuesto de que acceder a estos niveles de educación superior afecta profundamente al proceso de constitución de la propia identidad y nos fijamos en cinco agentes socializadores en el proyecto inicialmente los cinco agentes socializadores que creemos que tenían un mayor impacto que era la escuela el espacio laboral la familia la comunidad y los medios de comunicación este libro es una ramita de ese proyecto la que se enfoca en el papel que juegan los medios de comunicación la forma en la que son representados estos indígenas en los medios de comunicación la originalidad de eso hay mucho escrito sobre la representación estereotípica de los indígenas la cosificación la folclorización etcétera y también hay bastante escrito sobre la otra cara de la moneda que es el empoderamiento de muchos jóvenes indígenas a través del uso de medios de comunicación creemos creo que la originalidad del libro viene porque es un estudio no sobre el mensaje sino como es resignificado el mensaje por el protagonista de la historia y como esa resignificación esa forma de de apropiarse o de o de rechazar en muchas ocasiones del mensaje de cómo les muestran tiene un papel muy relevante en la concepción que tiene de sí mismo en cuanto Tenec o Mixteco o Nahuatl o la etnia que corresponde luego deriva la cuestión de la identidad de género como algo natural no está previsto pero digamos que no podíamos hablar de identidad étnica sin hablar de identidad de género entre otras cosas porque de los productos mediáticos que más salieron fueron la telenovela en primer lugar que tiene una implicación de género bien importante por las narrativas las tramas el contenido de este producto y luego salió la India María hay otro capítulo específicamente hablando de la India María que es una mujer entonces es significado de forma diferente por mujeres que por hombres entonces digamos que es un resumen es una rama de un proyecto mayor hay otro libro también publicado con GEDISA sobre la rama de educación y trabajo que creo que van a presentar también aquí en esta serie mi compañero que es coeditor del libro y la rama de familia y comunidad que es la rama que podríamos considerar más puramente antropológica ya no nos dio tiempo digamos que empecé fueron cinco años de investigación decidí empezar por lo que más alejado tenía que era la comunicación y me fui alargando luego vino Juan Sordo el otro autor que se encargó más de la parte de educación y cuando ya me frotaba las manos y ya dije voy a ya voy a lo mío ¿no? se acabó el proyecto se acabó el tiempo se acabó el dinero se acabó vamos a ver si conseguimos financiamiento para desarrollar esa rama del papel que tiene la familia y la comunidad que están en el caso de las comunidades indígenas es algo casi inseparable está muy entrelazado sistemas de creencias etcétera ahora justamente aquí hay un par de elementos que digamos metodológicamente es muy interesante saber cuál es el abordaje en este libro por un lado está el asunto de la definición de indígena digamos cómo cómo elegiste las distintos grupos étnicos como para incluirlos en esta en este estudio y el segundo es que justamente para la enorme generalidad del público que consume medios de comunicación y que no se asume indígena pareciera que ser indígena por la representación que uno ve en películas televisión incluso en internet es simplemente ser moreno a veces muy moreno cabello lacio este algún tipo de vestimenta peculiar algún habla peculiar en fin cómo cómo ocurre este cruce esta delimitación por ambos lados de saber primero cómo cómo estudiar esta identidad étnica y por otro lado cómo delimitaste el estudio de esos estereotipos que en apariencia son muy simples pero que ya vistos en pantalla sí son bastante diversificados sí bueno respecto a la conceptualización de lo indígena es básico bueno estamos ante un público pues entiendo que son muchos antropólogos y ya saben que la definición de lo indígena es problemática en sí misma así como la identidad es algo que que fluye que se nos va y cada vez más se nos va entre las manos hay muchas definiciones de las que se debate nos apoyamos mucho en Stuart Hall en Baumann en una conceptualización de la identidad de siempre procesual discursiva cuando hablabas Luis me estaba acordando del libro anterior cuando le preguntábamos a los profesores de las preparatorias que no sabían que tenían estudiantes indígenas nosotros sí lo sabíamos porque la CDI nos había dado los datos pero decían ¿tienes estudiantes indígenas? no, no sé y les decía ¿qué es para ti un indígena? y empezábamos a hacer y si entrevistamos a 16 personas hicimos una tablita con 12 o 13 o 14 rasgos de lo que ellos identificaron a través de lo que ellos consideraban a un indígena que eran los que has dicho tú más otros por la actitud por la forma de hablar por el cabello largo o por la no sé no recuerdo hace ya tiempo pero eran demasiadas la cuestión es indígena pues indígenas somos todos finalmente indígenas si nos damos al diccionario indígena es original de un lugar ahora se habla de pueblos originarios digamos que aquí estamos entendemos que hablamos de esos pobladores que estaban antes de la conquista antes de la llegada de los españoles de los europeos etcétera pero a efectos prácticos hay que delimitar hay que delimitar desde el punto de vista metodológico el universo de estudio es decir no vamos a considerar indígena tal y obviamente no podíamos ceñirnos a lo que dice el Inegi por ejemplo hablante de lengua indígena que ya lo ha cambiado lo ha cambiado ahora por autoascripción decirse indígena entonces yo creo que nos ceñimos más a la cuestión de que se consideren indígenas que también fue problemático porque hay muchos que son indígenas pero esconden su su origen étnico digamos porque han aprendido a que les va mejor así eso lo vimos mucho en nivel de preparatoria fue mucho más difícil trabajar con preparatoria que con universidad porque en universidad se da un proceso interesante de empoderamiento de criticismo de comprensión de no solo se consolida la identidad étnica o no se consolida porque sigue igual de abierta y sigue igual de conciencia étnica más bien o sea hay una conciencia étnica muy vinculada a la conciencia de clase pero sí como dices es realmente problemático el término indígena y la otra cuál es la otra pregunta cómo delimitar la representación porque es tan amplia la oferta digamos de productos audiovisuales que cómo lo delimitaste y también la representación de los indígenas ajá ahí no lo delimitamos ahí lo que hicimos fueron varias etapas metodológicas el el enfoque metodológico de esta rama de la investigación es cualitativo 100% en la educación y trabajo si aplicamos encuestas aquí teníamos hicimos entrevistas alrededor de 30 entrevistas en profundidad a estudiantes de preparatoria y de y de universidad que se decían indígenas que se autoadscribían como indígenas hablasen o no hablasen como digo fue problemático llegar a ellos sobre todo a los de preparatoria pero no delimitamos lo de ahí fueron surgiendo los contenidos en los que centramos nuestra atención o sea no no los así como el concepto de identidad lo construyen ellos en sus discursos que entienden ellos por ser TN con agua etcétera de la misma forma les dejamos que platicasen lo bonito de lo cual es eso que todo puede suceder las cosas nacen y de ahí nació en los discursos en preguntas muy abiertas como digo la telenovela y la india maría como los productos más mencionados así como en el primer capítulo de resultados del libro se habla no de los contenidos mediáticos sino de los medios en sí mismos se habla de la importancia que lean la significación del cine de la televisión y la radio porque tampoco fue una decisión del investigador fue algo que surgió de los propios discursos digamos que los propios informantes en sus narrativas ponen encima de la mesa los objetos en los que nos tenemos que fijar el único que fue una decisión mía arbitraria totalmente fue el último capítulo el del rap indígena que es un análisis de contenido sobre un rapero de aquí de Monterrey que canta en Náhuatl ya no está aquí ahora está en Hidalgo ya volvió a su comunidad pero conocido aquí en la zona le invitan al Festival Santa Lucía es un personaje tiene sus vídeos en YouTube etcétera y como lo conocí y tuve la oportunidad de hacer un análisis de contenido de su de su cancionero pues decidí meterlo al capítulo el último capítulo como ejemplo de prosumidor de esa otra parte del consumidor pero también productor del mensaje digamos que ahora con la globalización y con todos los medios que hayan al alcance de prácticamente de casi cualquiera pues han tomado la batuta y han dicho ahora voy a decir yo quién soy no voy a dejar que Televisa diga quién soy porque ya está visto que nada que ver con lo que es entonces digamos que se han empoderado y con eso se cierra el libro pero la como dices la variedad es inmensa de posibilidades hay una cosa interesante en la segunda etapa después de las entrevistas vino la etapa de grupos de discusión y si organizamos grupos de discusión en base a lo que se los productos que salieron de las entrevistas organizamos los detonantes de los grupos de discusión pero también lo que hicimos fue análisis de contenido de un montón de productos se hizo una selección había un comercial de Linali había notas de prensa para ver cómo se veían representados en memes redes sociales en el libro se explica cada elección que se hizo y se hace un pequeño análisis de contenido de cada objeto el trailer de un refugio para el amor como detonante para hablar de las telenovelas y así algunos más una película realista bien hecha una película documental hablando de la realidad de cierto grupo étnico de aquí de México había variedad para que todo eso detonase y delimitar la representación de ellos eso es nosotros lo que hacemos es ponerles delante y empiecen a platicar les preguntamos recogemos y analizamos lo que lo que emerge de sus formas de significar aquí y su relación con su propia identidad o sea cómo se posicionan ellos entre el producto que están viendo muy bien Juan ya revisamos por un lado digamos la génesis de esta investigación también muy sucintamente las dos ramas temáticas que incluye me gustaría en los dos últimos minutos que nos quedan que mencionaras digamos la importancia de la investigación más bien del lugar de Monterrey en esta investigación si Monterrey puede ser digamos visto como representativo de la nación o siquiera de la parte norte del país o en fin digamos qué implicación tiene la ciudad donde se realizó este estudio si bueno si es representativo del país debo decir que sospecho que no no lo sé porque pues yo llevo 12 años aquí viviendo 13 ya aquí en Monterrey estoy como muy metido aquí pero por lo que he tenido oportunidad de viajar me parece que la realidad es muy diferente una de las grandes diferencias es que la sociedad regiomontana se está empezando a acostumbrar a convivir con poblador indígena y está empezando a problematizar ese encuentro aquí la mayor parte de los indígenas pues ustedes saben fueron absorbidos o desaparecidos o habrá historiadores que conocen mejor esto que sucedió con los grupos indígenas nómadas que andaban por aquí pero digamos que la sociedad regiomontana no es una sociedad acostumbrada hasta hace relativamente poco digamos 30 años no sé empezó la migración fuerte a convivir con personas de origen indígena esto lo notamos como decía en el estudio primero que hicimos que que no solo eran invisibilizados no solo no se les ve sino que algo muy interesante de ese otro estudio es que en el discurso de los responsables educativos era aquí no hay indígenas y si lo hay no tiene importancia no tiene importancia porque aquí todos somos iguales lo cual es la gran falsedad pero con ese discurso homogenizador de que todos somos ciudadanos mexicanos habría que preguntarles a que tan mexicanos como sienten México los pobladores indígenas pero es una forma como de dividir y vencerás y sus identidades colectivas pues son están como muy diluidos pero quiero creer que por la parte que me toca a mí y al centro de estudios interculturales y a otros agentes aquí importantes que ven estamos trabajando el tema desde que hicimos ese proyecto hace 10 años creo que cada vez más está en las agendas políticas cada vez está más presente pusieron la constitución de Nuevo León la declararon una algo de interculturalidad o sea de atención a la a la diversidad étnica y multicultural del Estado y cada vez se habla más cada vez se habla más creo que nosotros estamos contribuyendo con este tipo de trabajo no somos los únicos y hay asociaciones civiles haciendo un trabajo muy importante de visibilización en los medios cada vez sale más entonces creo que vamos por el buen camino hay mucho mucho camino que recorrer todavía pero sí creo que vamos en la buena dirección pues muchas gracias Juan Antonio Doncel de la Colina profesor investigador de la Universidad Regio Montana y autor de identidad étnica y medios de comunicación estudiantes indígenas ante la globalización una coedición justamente de la editorial GEDISA con la Universidad Regio Montana ya saben está disponible en librerías en la tienda virtual de GEDISA y en múltiples tiendas virtuales con servicio a domicilio muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y nos vemos aquí en otra presentación más hasta luego Juan hasta luego gobierno de México gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!